El nuevo hotel London City South se encuentra en el centro de Londres, y cuenta con una suite de ocio en la azotea con gimnasio, sauna y sala de vapor. El teatro Shakespeare's Globe y la galería Tate Modern están a 5 minutos a pie. La estación London Bridge se encuentra a 700 metros de distancia, y permite un fácil acceso al West End del Metro. El London Eye y la Catedral de San Pablo quedan a 5 minutos en taxi o a pocos minutos en metro. Las habitaciones del nuevo hotel London City South son elegantes, están insonorizadas y cuentan con televisión LCD vía satélite, aire acondicionado y baño privado de lujo. El restaurante Element sirve cocina internacional y tiene servicio de habitaciones 24 horas. El Kings Bar dispone de zonas de trabajo y relax, con una decoración luminosa y wifi. South Park es una opción genial para los viajeros interesados en pasear por la ciudad, hacer turismo y los monumentos. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!